Dicen Llegó el pavo Llegó el pavo ¿Por qué no me quieres llevar? Porque va a haber puros hombres Van a llevar putas No Ellas van solas No, digo no Los mejores chistes de la vida Parte 1 Mamá, en el colegio me llaman imbécil Pues, ¿y a mí qué? A ti te dicen puta